Tener un sistema de salud que funciona implica haber tomado muchas decisiones complejas. ¿Es útil la inteligencia artificial para diagnosticar cáncer? ¿Hay que invertir en robots quirúrgicos o en formación en nuevas técnicas para los equipos de cirugía? ¿Hay que desplegar la telemedicina por todo el territorio? ¿O solo allí donde no hay acerca un centro de salud? ¿Son seguras las nuevas válvulas para reparar el corazón? En el área de evaluación de tecnologías sanitarias y calidad, ayudamos a escoger las mejores tecnologías sanitarias para pacientes y también las más eficientes para el sistema de salud. ¿Cómo lo hacemos? Basándonos en la evidencia científica. Hacemos informes siguiendo un proceso científico de evaluación transparente, reproducible, basado en los estudios publicados y en el análisis de datos. Evaluamos tantas dimensiones de cada tecnología sanitaria que necesitamos un equipo multidisciplinar que incluye la voz de pacientes, profesionales de la salud e industria. Tras este proceso de evaluación, facilitamos la información necesaria para tomar las decisiones de manera consciente e informada. Así, contribuimos a un sistema de salud equitativo, eficiente y de calidad. Seguimos. Tenemos que estudiar una nueva innovación.